Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 91. Vamos a hablar del arte hispano-musulmán, es decir, musulmán en España, del último periodo en que se dividía. Habíamos dicho que era tratándose de arte, tratándose del emirato que daba, el emirato anterior al califato que daba descartado por su poca importancia artística, y habían sido tres los periodos, el califal, el califato, siglo X, principio del XI, luego el de taifas, que si civilmente fue una decadencia en cuanto a letras y producción artística fue auténticamente un siglo de oro, y por último, el más tardío y último, que sabemos que fue el de Granada. Con este vamos ahora. Dice, al periodo granadino corresponden lujosos y célebres, en el mundo entero, palacios, en los que el valor decorativo supera al constructivo. Hoy, la Alhambra de Granada, de la que vamos a hablar, es el monumento más visitado en España. España que recibe millones, más millones de visitantes que pobladores tiene esta península, siendo una de las primeras naciones del mundo más visitadas. Los mejores son los granadinos, que son el generalife. Lógicamente, el periodo granadino, pues, son los mejores, los monumentos granadinos, entre ellos el generalife. Y algunos dicen, ¿por qué los califas granadinos necesitaban el generalife si tenían ya la Alhambra? Bueno, pues, porque la Alhambra era una auténtica ciudad, donde desarrollaba toda una actividad palaciega de relaciones, etc. Servidores, tal cosa que, en el generalife, era más su rincón, el rincón de su retiro. De salirse del barullo de la Alhambra, con todo embajadores, administración, etc., y marcharse a su retiro, al generalife, a pocos kilómetros de la Alhambra, en una huerta de un clima muy bien dotado, para producir de todo. Sabemos que Granada es esa provincia española que tiene todos los climas que puede haber. Desde el Mediterráneo, con sus siguientes productos, del casi continental en algunas esplanadas donde se daba cereal, que hoy van siendo sustituidas ya por el olivo, casi todas, tiene la alta montaña, con los picos más altos de la península, el Beleta y el Muracén, tiene luego en la costa, bajando y de una forma bastante rápida, a las vegas de Motril, Salobreña, etc., con climas tropicales, climas tropicales, donde se dan los productos tropicales, donde se da el mango, donde se da el aguacate, donde se da la caña de azúcar, que se ha dado hasta hace poco. Hoy la pobre fábrica que se surtía de la caña de azúcar de allí tiene que traer la melaza de otras zonas para poder seguir fabricando el ron. Y la verdad es que los campos que eran los campos de caña de azúcar han quedado en un impas entre ser, como se dice, urbanizados para el turismo o hay un entente. Hay un entente. La cuestión es que están prácticamente sin cultivar. Bueno, seguimos. Bueno, dice el generalife, casa de campo de los sultanes, rodeado de bellísimos jardines, pero es una casa de campo. A ver, generalife. Casa de campo. De los sultanes. O sea, ya no los llamaremos califas, porque ya califatos no lo eran, pero sí, sultanes. Y luego, pues, la albera. Una ciudad-palacio. Ciudad-palacio. En España, tierra de guerreros y de guerras y de conquistas y de reconquistas y de vuelta a reconquistar, había muchas ciudades ubicadas en lo más alto de un cerro o de una montañita cuya orografía tenía bastante de inestudnable y allí aprovechaban para hacer una ciudad entera. Es decir, una ciudad con su gran iglesia, con su catedral, con sus palacios, con sus casas de vecinos, con sus termas, con todo. Existen varias ciudades y todas espectaculares en España. Había muchas de ellas abandonadas o mermadas en su actividad por abandonadas, pues, mira, en Soria teníamos la de Peñalba, recuerdo, totalmente abandonada, pero luego recuerdo otras muchas, que las he visitado y me encantan, que todavía tienen algún tipo de población. Y otras, si no tienen ya población, han seguido manteniendo todos sus valores artísticos que tuvieran. Las alcazabas, que eran los castillos de defensa, las murallas, las iglesias, están conservadas. Cuesta muchísimo dinero, pero se está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, con la Alhambra, uno de los monumentos españoles más universalmente famosos. La Alhambra era una ciudad-palacio fortificada, ciudad-palacio fortificada, construida por los reyes nazaríes de Granada. Nazaríes aluden a su apellido, es decir, a su estirpe, a su linaje, a su dirastía, que se suele decir. Por los reyes nazaríes en los siglos XIII y XIV. Siglos XIII y XIV. Como fortaleza principal de la capital de Granadina. Otra cosa era la capital, la población. Pero esto era la ciudad fortificada, elevada y amunallada. Y toda la ciudad de Granada tendría otras murallas, seguramente las tuvo, pero no estaban tan protegidas como las de la Alhambra. Y para residencia suya, así como para sus servidores y milicia, es decir, un mini ejército metido allí. Lo que de ella se conserva consta de un gran recinto rodeado de murallas en las que se levantan numerosas torres, dentro del cual, en ese recinto, y en su extremo occidental, se encuentra la Alcazaba o Fortaleza. Es decir, si nos imaginamos, con un recinto todo ello amurallado de la Alhambra, todo ello amurallado con muchas torres, dentro de él se encuentra la Alcazaba, es decir, propiamente el castillo, donde estaría la milicia, la Alcazaba, en su parte occidental. a ver si sigo, o Fortaleza, y algo separado de ella, la Casa Real o Residencia, algo separado de ella, la Casa Real o Residencia Régida. Esta Casa Real o Alcazar Árabe, que también se le llama así, Alcazar Árabe, Casa Real, o sea, partes dentro de la Alhambra. Murallas con torres, murallas exteriores con torres. La Alcazaba o Castillo Defensivo. Prácticamente Castillo es sinónimo de Alcazaba. Luego, la Casa Real, independiente del Alcazaba, que también se le llama Alcázar, también se le llama Alcázar Árabe. Alcázar Árabe, oiga, que este era otro Alcázar, sí, pero este es distinto del de la Casa Real, Alcázar Árabe de la Alhambra. En realidad, consta de dos palacios. Esta Casa Real consta de dos palacios. Palacio, palacio, primer palacio. Es el cuarto de Comares. Cuarto de Comares, también llamado Serrallo. Cuarto de Comares o Serrallo, que era el Serrallo o Residencia Oficial del Monarca, con su magnífico patio de la alberca y de los Arrayales. Desde aquí, a destacar dentro de este cuarto de Comares, el patio de la alberca o de los Arrayales, el patio de la alberca o de los Arrayales, y el famoso salón de embajadores, o sea, el patio de la alberca y el salón de embajadores. Salón de embajadores. Bien, estamos en el primer palacio, en el palacio del cuarto de Comares, que era el Serrallo o Residencia del Rey. Y ahí destaca el patio de la alberca o de los Arrayales y el salón de embajadores. Y segundo, y el cuarto de los Leones, es decir, cuarto de Comares, cuarto de Comares con esto, cuarto de Comares con eso, y el cuarto de, el cuarto de los Leones. Cuarto de los Leones. Destinado a Array o Vivienda Familiar, o sea, donde vivían las concubinas y donde vivía también el rey, con sus hijos, sus esposas, etc. En cuyo centro se encuentra, pues, el delicioso patio, el delicioso patio de los Leones, que por algo a toda esta dependencia, que era la vivienda, se le llamaba cuarto de los Leones. Sino, del cual recibe el nombre este palacio, y que entre otras magníficas estancias, conserva las soberbias salas de los reyes, salas de los reyes, salas de los abencerrajes o nobles, salas de los abencerrajes o nobles, y la de los hermanos, y la sala de dos hermanas, en el fondo de la cual, en el fondo de la cual, de esta, de la sala de las dos hermanas, se abre, se abre un famoso mirador, el mirador, el mirador de, Darasa, Darasa, el mirador de Darasa, en la sala de dos hermanas. Bueno, en la parte occidental del palacio de Comares, y volvemos otra vez al palacio de Comares, en la parte occidental del palacio de Comares, se halla el Maxuar, o sea, seguiremos aquí, el Maxuar, Maxuar, o cuarto dorado, donde se recibía en audiencia, y se administraba justicia. O sea, este es lo mismo que cuarto dorado, que se recibía en audiencia, cuando venían los embajadores de los otros reinos, y también se administraba justicia. Y que es el único resto probable, de otro palacio más antiguo, ya desaparecido. Es decir, que es el único resto, probable, de otro palacio, ya desaparecido. O sea, que dentro de la Alhambra, habéis visto toda la envergadura que tiene. Era una auténtica ciudad. Y al este, de dicho palacio de Comares, al este, y en relación con él, estaba el baño real. Es decir, al este del cuarto de Comares, estaba el baño real. El baño real, del que nos dice, que no tiene una connotación muy personalísima del mundo árabe, puesto que recogía la estructura de los baños romanos, ¿eh? A los cuales, cuyo modelo, sigue. Cuyo modelo, sigue. que no te pase, es lo que me pasó a mí, que cuando fui a ver la Alhambra, no creí que fuera de esta envergadura, ni que tuviera tanto valor, tantos valores. Y lo hice, pues, en un viaje de paso, como quien dice. Dediqué una mañana, pero bueno, solo la sensación que recibí en aquella mañana era que no tenía que haber estado una mañana, sino que tenía que haber estado un mes. Y que muchos momentos de ese mes solo habría consistido mi estancia en sentarme en un rincón y quedarme admirando, sin moverme, extasiado, tanta belleza, tanta delicadeza. Eso son mis mis sensaciones de deficiencia de lo que yo hice con respecto a la Alhambra, que tenía que haber estado muchísimo más. Quizás en un futuro pues pueda hacer esto, dedicarle mucho más tiempo. Y también os recomiendo que no vayáis tan deprisa como yo fui, que cojáis los prospectos y os leáis un poquito porque cuanto más conocimiento más se disfruta. O sea, una cosa es el disfrute sorpresa de todo aquello y otra cosa es que lo conoce. Sí, ahora me toca ver el palacio de embajadores o me toca ver el jardín de los Arrayanes o me toca ver esto y ahora salgo de aquí, del alcacil, me voy a la casa de Comares o... y entonces disfrutar mucho más. Estos palacios granadinos, como todos los musulmanes, tienen lisos los muros exteriores, es cierto. Los muros exteriores de los palacios interiores de la Alhambra y todo eso te deja con paledones y además no de piedra tallada, de una especie de cementado y dices pues bueno, pues era lo suyo. Recordemos que en la Domus Romana también el exterior les importaba poquísimo y volcaban toda su arte, su comodidad, su lujo en los interiores. Por no tener las Domus Romanas no tenían ni ventanas y con estos muros de los palacios árabes prácticamente lo mismo. Ni ventanas o ventanas muy pequeñitas. Fíjate, solo nos ha hecho mención de un famoso mirador, el mirador de Daraxa. Pero todo el resto muy poco. Pero el lujo lo guardaban para el interior. Eran como celosos y al mismo tiempo no prepotentes ni exilicionistas. no querían causar al que veía desde fuera al que no tenía relación con ellos la suficiente como para entrar dentro, no querían mostrarle su lujo de vida. No, solo de ese lujo solo serían partícipes aquellos que merecieran su plena e íntima confianza. cosa que hay otro tipo de construcciones y de culturas que hacen exactamente todo lo contrario. Es decir, el lujo exterior, el que se queden con la boca abierta cuando vean esto. Y luego en el interior apenas tiene comodidades. esto también sucede. Pues entre los árabes no, el lujo para el interior. Estos palacios ranadinos como todos los musulmanes tienen lisos los muros exteriores pero las dependencias interiores presentan una deslumbrante riqueza decorativa con sus cúpulas, arcos y capiteles de macarabes. Macarabes. que son como estalactitas que cuelgan del pecho. Estalactitas labradas los macarabes o estalactitas de yeso. Sus mármoles calados todos llenos de calados es decir de vanos de agujeros de florecitas de todo. Y yeserías es decir hecho a base de yeso pero multicolores. pintadas decoradas luego sus alicatados o baldosines de los que se ponen en las paredes y en los muros o azulejos geométricos de este tamaño mayor o menor los hay de todo pero que tenían aquí unos dibujos geométricos de entrelazados muy bonitos muy bien labrados o azulejos geométricos de brillantísimo colorido a base de azules incluso dorados blancos y los deliciosos patios y jardines constituyen un magnífico conjunto de fascinadora y delicada belleza. Vamos una de las joyas mundiales seguro que está declarado monumento de la humanidad seguro las artes industriales tuvieron gran desarrollo estas artes industriales artes industriales es decir que intervenían en la producción en la edificación y en la economía de los pueblos lo que es la industria bueno pues está precisamente esto que he borrado era uno de ellos de la industria cerámica de la industria cerámica cerámica artística y los azulejos de Valencia azulejos porque predomina el azul famosos y en producción industrial los azulejos de Valencia otro bueno Valencia Málaga y Mallorca en las islas baleares hubo una presencia muy potente del mundo árabe todavía cuando lo visites verás que yo diría que la mayoría de los topónimos o nombres de sus calas preciosas de sus campos de sus prerios son nombres árabes vinimela bueno nombres muy bonitos por cierto pero todos árabes a mí me sorprendió cuando vine digo caramba todavía persisten los nombres árabes y hace más de mil años que se han ido y persisten los nombres árabes bueno pues Mallorca lo que es la capital de la isla o sea porque hay Mallorca isla y Mallorca o Palma de Mallorca Palma de Mallorca la ciudad sí en realidad no es Mallorca ciudad sino Palma le llaman Palma de Mallorca para distinguirla nosotros en España de otra muy parecida en el archipiélago canario que es Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria la isla es Gran Canaria la ciudad y capital de provincia Las Palmas aparte de que hay otra isla de las 8 o 9 del archipiélago que se llama Isla de la Palma bueno o sea con esto de Las Palmas hay que tenerlo clarito lo que es La Palma de Mallorca la ciudad capital de provincia de Mallorca lo que son Las Palmas de Gran Canaria que están en Gran Canaria etc. y la isla de La Palma en fin otra los cueros repujados cueros repujados es decir cueros lavrados con cinceles van mellando el cuero y van haciendo dibujos algún que otra perforación pero sobre todo dibujos cueros repujados otra industria la orfebrería que es el trabajo de objetos sobre metales preciosos especialmente plata lo que eran demasiado caro básicamente sobre plata más los esmaltes esmaltes sobre bandosín pero preciosos y los tapices alfombras que se suelen llamar así cuando van destinadas al suelo y tapices cuando van destinadas a decorar paredes y las magníficas arquillas de marfil o arquitas arcas pequeños baúles cajas arquillas de marfil labradas en el marfil por su dereza presenta una gran consistencia para las manos hábiles que saben labrarlo que saben rascar y hacer las figuras en el marfil que hoy estas arquillas se guardan por supuesto como lo empaño por su valor y guardan las reliquias el mundo cristiano las cogió para sus cosas que ellos consideraban más valiosos como eran los restos de los santos las reliquias y en muchas catedrales y iglesias hay una arquilla de marfil guardando los restos de San Venancio de San Zulano que hoy guardan reliquias en muchas catedrales y te da dos por ejemplo si tuvieras ocasión de visitarlas en Gerona y en Pamplona podrías ver allí arquillas de estas labradas de marfil de la época árabe bueno hasta aquí y luego veremos ya como influyó toda esta cultura árabe y este arte árabe en la cristiana en una última mirada hasta ahora chicos